Entramos en el corazón del flamenco, en la cuna de artistas fascinantes, inspirados por un sueño hecho piedra, creadores sin límites. La Catedral de Sevilla, el edificio gótico más grande de Europa. La Giralda, notaria de los siglos, genuina, soberbia, de sólidos cimientos, un canto a la belleza, la hipnótica giganta. Un tesoro patrimonio de la humanidad, como el flamenco, tesoro que se hace piel, movimiento con alma. Un arte construido a golpe de garra, de emoción, de herencia. Sentimientos ancestrales que renacen con savia nueva. Genuina como pastora Galván, pura fuerza, elogio de la garra en sus manos. Soberbia como Antonio Canales, transgresor, embajador de su arte, de una forma de vida. Sobre sus hombros, el peso de su saga familiar. En sus pies, todo su duende, Karime Amaya. Alimentada por el flamenco desde niña. Vivir flamenco. Filosofía de la poderosa Remedios Amaya. Sucesora de un grande, encumbrada como la nueva sultana del cante, Marina Heredia. Cautivadora como Rocío Márquez. La pureza en su garganta. Hipnótica en su precisión. Desde su chile natal, ya se empapaba de flamenco. Hoy respira y siente el flamenco desde la cuna de este arte. Javiera de la Fuente. Sevilla, cuna del talento, guardiana del duende. Pastora Galván encumbra en el escenario el linaje gitano. En ella, la pasión se hace cuerpo. Un derroche de energía en el que encarna a siete maestras del baile. Una sola alma que se multiplica en siete formas de vivir el flamenco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El baile de Sevilla para mí ha sido importante, ¿no? De hecho, porque soy mujer, porque mi madre baila ahora y porque es lo que he vivido siempre en mi casa. Entonces, lo que he intentado es escoger, digamos, unas seis mujeres, creo que son, o siete, con mi personaje y llevarlas a mi cuerpo, ¿no? Que el que sepa y las conozca bailando se va a ver la identidad de cada una de ellas, ¿no? El perfume de cada una de ellas. He nacido en el seno de una familia flamenca, bailaora, padre bailao, madre bailaora. Yo, desde chiquitita, mi madre me dejaba en la academia de mi padre porque mi padre ya se dedicó a ser maestro y me dejaba allí en la academia mientras que ella iba por el pan, mientras que ella hacía la comida y luego me recogía, o sea, como si la academia fuera mi guardería. Yo no tuve lección en elegir ser maestra o ser abogada o ser peluquera, no sé. Mi padre, de hecho, yo nací y me puso el nombre de pastora para que fuera bailaora, con eso te lo digo todo. Como mi hermano también es bailao, como todos bien sabéis, pues él ya me llevaba también con él los espectáculos, para él descansar. Iba, digamos, de telonera, ¿no? De él, ¿no? Hasta que ya un día, pues, Israel piensa de que yo estoy preparada y que quiere que me vea la gente, digamos, como ya bailadora consagrada en el baile del flamenco, ¿no? Pero yo creo que he sido una de las que ha marcado que tiene su... que se me sabe distinguir. Esto es pastora, ¿no? Tenemos también a la Juana del Pipa, que ella va a hacer su cantealante, como cantadora de la época también, con esa voz que es rajá y masculina y femenina, no sé, hay una mezcla ahí, ¿no? Que la verdad que me encanta, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Es que antiguamente había poco idioma, digamos, pero mucha personalidad. O sea, que a lo mejor hacían todas lo mismo, pero a todas diferentes. Una baila más de escuela, otra baila más encorvada, otra baila con ojos cerrados, otra baila zarvajá, o sea, pero todo es lo mismo. Sale el papel de Eugenia de los Reyes, que yo, ese es el personaje que he tenido más complicado porque de ella no hay vídeo, de ella no hay nada. Ella dejó de bailar cuando me tuvo a mí, o sea, es mi madre. Es un baile que me lo voy a imaginar, pero según personas que las han visto bailar, a mi madre ha dicho pastor a la carta y fíjate que yo no la he visto, o sea, que para mí es un reto grande. ¡Gracias! 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 De la juventud radiante de Pastora Galván a la experiencia inquieta de un bailaor diferente. Alguien dijo de él en sus inicios que era un creador extravagante. Hoy, consagrado de forma mundial, ha paseado como pocos el nombre de Sevilla por el mundo. Es el audaz Antonio Canales. ¡Gracias! ¡Gracias, Gregorio! Canales. ¡Elero! ¡Gracias! 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 Los pescadores, la marinería, todos se lamentan cantando o bailando o tocando flamenco. Creo que los trabajos que son trabajos, podríamos llamar duros, trabajos de mucho esfuerzo, donde se están jugando la vida, donde se trabaja muy cerca del fuego y del agua y de los peligros, el hombre tiende a elevar la voz, a pedir a Dios y a dar gracias a Dios porque le cuide su vida. El papá y la mamá del flamenco es la Seguirilla y la Soleá, pero luego entre ellos hay un, podríamos llamar a un primo hermano, un familiar que es el tango, más sensual, más, podríamos llamar alegre, más candencioso y ese es con el que yo más me identifico. Por tango siempre es un baile que se ha dado más en las mujeres, pero yo desde muy jovencito se me daba bien y en mi casa con mi abuela, con mi madre, bailábamos sevillanas, rumbas, pero cuando hacíamos el tango me decían que baile el Antoñito. No se me olvidara una vez que cogí dos trapos de la cocina y empecé a bailar con los dos trapos. Me dijo mi padre, este niño hay que llevarlo a que estudie porque este va a salir bailado. Y fue bailando por tango. Yo creo que con el tango me identifico mucho porque además es un ritmo de caminante, y yo soy muy caminante, muy viajero, es un ritmo viajero. Yo pienso que hubo un antes y un después de Carmen Amaya, porque antes de ella al hombre no levantaba mucho los brazos, sino el hombre se dedicaba más a agarrarse aquí al chaleco y a bailar sin mover las manos así, y la mujer por el contrario, no hacía como el hombre así, no se ponía pantalones, hasta que llegó esta gran señora del flamenco, esta gran dama, y ella lo rompió todo. Porque ella lo mismo salía con la bata de cola y las castañuelas, que de repente luego se vestía de hombre, y así así, que nos ha servido a todos los flamencos del mundo, y de aquí de Sevilla, para que se abriera el campo en cuanto a estilo de movimientos de brazos, en cuanto a fuerza en el pie para las mujeres, le debemos mucho a Carmen. La herencia de la genial Carmen Amaya, no solo sembró su semilla en canales, también inspira a su descendencia. La joven Karime Amaya, de apellido gitano universal, está forjando su propia leyenda. Sobre el escenario expresa así, su fuerza genuina. La la enfermedadĩa. Mañana, mañana, lo van a hacer de mañana, es que todos los ojitos negros lo van a hacer de mañana, y tú que negro lo tienes, échate este tono a la cara, Internet no lo tienes, échate el tema a la cara Y vos, y vos, cuéntenos vueltos dijeros ¿Cómo se va a darme voy yo? Cuéntenos vueltos dijeros ¿Cómo se va a darme voy yo? ¡Vamos! ¡Sobre vos, aportó por Dios! ¡Vamos! ¡Sobre vos, aportó por Dios! ¿Cómo se va a darme voy yo? ¿Cómo se va a darme voy yo? ¡Sobre vos, aportó por Dios! ¿Cómo se va a darme voy yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Carime comparte en su apellido los ecos familiares de otra figura, esta vez del cante. Acunada, alimentada, robustecida por los sonidos negros, profundos y desgarradores, Remedios Amaya despliega su encanto gitano. Escuchase mucho que los marineros, cuando echan su ancla, suspiran profundo. Y a Dios le dan gracia, y aunque me cambia a mí los tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 La voz en mis manos Ay, jamás en mis manos Ay, yo te enseñaré Mira Tuve escondido con mi señor Se fue enamorada de un amigo mío Que te llamo la voz de un amigo mío Dale ¡Dale! 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 ¡Dale ya! 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 Yo, my, yo, my, yo, my, por él me muero que no lo hay. Yo, my, yo, my, yo, my, cuando lo quiero. Yo, my, yo, my, yo, my, por él me muero que no lo hay. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi padre fue bailado, ¿vale? Donde ha bailado con muy grandes artistas Y por parte de mi madre, mi madre no es artista, pero mi madre ha cantado muy bien Y mis tíos, mis tías, por parte de mi madre, todos cantan Yo soy camaronera, hasta la médula, ¿vale? Yo, yo donde bebo es de la fuente de camarón Porque con todo mi respeto a mí me gustan muchos artistas, pero cada persona bebe de una fuente, ¿no? Y yo he bebido y bebo de la fuente de camarón La gente dice que soy la camarona, es mujer, pero a mí me da mucha vergüenza Y yo me corto de que la gente a mí me comparen con camarón Porque, Dios mío, más quisiera yo cantar como cantaba camarón Hay personas que no son gitanos que cantan maravillosamente Tanto en mujeres como en hombres, ¿vale? Pero sí que es verdad que los gitanos tenemos una cosa muy especial Y si encima tenemos la gran suerte de encontrarnos, de compartir escenarios Y de trabajar juntos, pues la inspiración llega recién, ¿sabes? Porque hay una cosa que yo no te sé explicar Eso se nota, eso hay que verlo, ¿vale? Es una cosa que te sale de tu arma, que tú eres de inspiración Y yo también, pues entonces se puede armar una cosa maravillosa La inspiración toma cuerpo en remedios Mientras abraza las cuerdas de otra voz imprescindible Sucesora de un grande, Marina Heredia, hija de El Parrón Es encumbrada como una garganta privilegiada Para ella están reservadas escalas insólitas Que le llaman la arcazada Salera Viva Mi barrio Hay que le llaman la arcazada Viva la torre Hay que le llaman la arcazada Y los canté Donde yo vivo Flamenco de Granada Flamenco de Granada Que no es ni mejor ni peor que el de otro sitio Pero sí es distinto O sea, el flamenco de Granada tú lo escuchas Y sabes que es de Granada Los guitarristas de Granada tienen un sonido especial El cante de Granada se hace de otra forma Es mucho más meloso, mucho más romántico Si quieres Es distinto Granata Que es Granada en árabe Va un poco por esa línea En mostrar El flamenco O el carácter Y los matices del flamenco de Granada Pues el flamenco es mi vida El flamenco es El único ambiente Que he conocido desde que soy pequeña Desde que nací Incluso yo creo que un poco antes de nacer Porque mi padre es cantador Y dice que le cantaba a la barriga de mi madre O sea que Es la forma de vida Que yo he conocido desde que nací Me da mucha libertad Me da mucha tranquilidad Y me ayuda a echar fuera todo lo que tengo Lo bueno y lo malo Es mi forma más sencilla para mí De expresarme para afuera La verdad es que tener una familia flamenca Te ayuda En el sentido de que Bueno pues yo tengo la suerte De que mi padre es cantador De que mi abuela fue cantadora Mi padre se llama Jaime Heredia El parrón Y tengo la suerte De que cuando tengo alguna duda De algo De un cante De un estilo De una forma O de quien hacía mejor qué Pues tengo la suerte De levantar el teléfono simplemente Y preguntar papá Esto Y eso ayuda mucho Si con Marina el arte Trasciende en el tiempo Con Rocío Márquez Une a las razas Canta ahora Paya Que atesora el talento De la estirpe gitana Escuchar su voz blanca Es saborear Siendo ella misma La estirpe gitana No sé qué haré Cuando me despierte Con este mundo De querer Y al ser Que el tiempo No lo abierta Gracias a mí Me siento fuerte Me siento fuerte Que el tiempo y no sé y no sé y no sé y no sé y con esta suerte y y y con hecho verte lele 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 y en la manera que tengo de expresarme y no creo que haya una sola manera de cantar flamenco tenemos asociado flamenco a voz rota o oa fuerza y también existe una manera de cantar mucho más delicada con voces finas laína con belisma y creo que esa amplitud es lo que enriquece al flamenco a mí algo que me fascina es esa amplitud que abarca desde la pena, desde la tragedia de una sigurilla, una soleada a la alegría y a la volería y a la fiesta ese contraste y todo lo que hay dentro me parece que es lo que hace tan especial este arte el espectáculo que presentamos se llama El Niño, va alrededor de la figura de Pepe Marchena y lo que me interesaba destacar era la unión que puede existir entre el conocimiento de lo clásico y una parte más creativa, más experimental, más contemporánea a mí el flamenco siempre me ha llamado la atención desde pequeña, yo adoro la música en general pero es verdad que con el flamenco fue la primera vez que se me pusieron los pelos de punta y lo recuerdo que yo era súper chiquitilla mi madre canta muy bien, mi prima también mi abuelo cantaba muy bien y poco a poco es verdad que lo van interiorizando forma parte de la cultura de uno Rocío encarna el sueño cumplido que otros anhelan desde orillas lejanas la pasión flamenca no entiende de fronteras las trasciende y vence océanos la chilena Javiera de la Fuente supo muy joven que su lugar en el mundo estaba en la cuna del flamenco persiguiendo el duende ¡Vamos allá! que caí, que caí, que caí, tiene solera en este discutir que caí, caí, que caí, tiene solera y porque la madre del cante es que con ARD En la frontera, que es porque la madre del cante, que es con herde. En la frontera, que con la bomba que tira los fanfarrones, hace la gaditana, tira buzones, tira buzones, madre. Tira buzones, con la bomba que tira los fanfarrones. ¡Oh! ¡Aplausos! 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 Sólido. De profundos cimientos. Con el pozo de los siglos. Así es el flamenco. Patrimonio de la humanidad como lo son estos muros. A esta ciudad de la Catedral de Sevilla peregrinan los artistas. Para inspirarse. Para crecer. Para aprender desde otra perspectiva. Para encontrarse. Hemos saboreado el duende de la estirpe gitana en unos brazos de mujer. Nos hemos perdido por nuevos caminos. Los que marca el rumbo de los creadores libres. Hemos buscado la herencia que brota en la sabia nueva. Hemos aprendido una lección esencial. El duende es magia. No sigue esquemas. Y está lleno de desgarros indescifrables. Descubrimos el hechizo de una juventud que asegura un futuro para el flamenco. Y una devoción que vence las distancias para acercarnos a su verdad. La del corazón. Un abanico de infinitas posibilidades que se agita en el corazón de Andalucía.